Consiste en una actividad recreativa, donde vamos a tener un grupo de baile, vamos a tener una sonora, vamos a tener cosas para degustar y para compartir con las mamás con la finalidad de poder pasarlo bien. Compartir un rato agradable, muchas veces las mamás no tienen tiempo para arreglarse un tiempo para ella. La idea es que invitemos a las amigas, a las vecinas. También es importante que esta actividad, independientemente si llueve o no, se va a realizar de igual forma. Hoy día contamos con un lugar protegido, si es que el clima no nos acompaña, donde hemos organizado una actividad con la idea de compartir, de que podamos tener música, karaoke, compartir algo para comer y realmente pasar un momento agradable y celebrar, como digo, a todas las mamás de nuestra comuna.